hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volvoretes y dragones y hoy vamos a hacer este gran mini álbum es que chulo la aventura empieza aquí y os lo voy a enseñar por dentro es muy sencillo pero tiene una capacidad bastante importante quiero decir que para ser tan pequeño tiene para colocar 24 fotografías estas fotografías se van a colocar en estos marcos y como veis pues bueno los papeles son preciosos os tengo que decir que es un álbum de aprovechamiento de material y que con muy poquito material podemos hacer grandes cosas como este precioso álbum que como veis es muy sencillo está las fotografías se colocan en bolsillos en estos marcos que he preparado y pues espero que te guste tanto como para quedarte y ver cómo es el proceso de creación así que vamos para mi estudio y empezamos estos son los materiales que he utilizado o en general podéis utilizar ya os digo cualquier otro porque yo lo que he hecho ha sido de mí bueno de con esta preciosa colección de diseñada por mi amiga nuneca esto es lo que me sobró de mi anterior proyecto con esta colección y voy a aprovechar todo lo que pueda estas dos hojas que me que me separé que me dejé a un lado porque quería hacer algo con ellas y será este proyecto pues con estas dos hojas los recortables y también con los restos que me quedaron del anterior proyecto veis estos trozos de papeles y aún os puedo decir que me que me han sobrado con estos restos vamos a empezar a hacer este mini álbum los voy a cortar de la siguiente manera en cuatro pedazos 1 2 3 y 4 y cada uno de ellos será cuadrado he cortado el medio centímetro que tienen los papeles de 30 y medio por 30 y medio he cortado de largo y lo que he hecho ha sido cortarlos como veis en cuatro partes iguales cada uno de estos pedazos componen cada una de las hojas de nuestro álbum así que de dos hojas ocho hojas de medida base de 15 por 15 centímetros así que veis cómo se pueden aprovechar bien los papeles y ahora con dos de las tiras más grandes y de que me quedaron de mi anterior proyecto y con unos restos de troqueles que tenía en cartulina marrón además que es la cartulina que voy a utilizar para los marcos estos proyectos estos proyectos o sea estos restos son de este proyecto que os he linkado aquí arriba por si queréis verlo y no lo habéis visto todavía pues son los trozos más grandes que me quedaron de ese proyecto anterior lo que he hecho ha sido como tiene ocho centímetros y medio este de ancho ahora os lo pongo dibujado y en papel para que lo tengáis más claro he cortado el medio centímetro de alto lo he dejado a 30 centímetros y como la pieza es de ocho y medio lo que he hecho ha sido marcar a cuatro y cuatro y medio centímetros creando así un pequeño lomo y luego lo que haré será cortar a 15 centímetros por lo tanto me quedarán unos trocitos de ocho y medio de ancho por 15 centímetros de altura que serán nexos de unión para nuestro álbum bueno ya he marcado esto y lo que voy a hacer aparte de envejecer los bordes del papel es colocar esto a modo de decoración y por supuesto también nos sirve para que se quede reforzado el borde del papel es un recurso que se puede utilizar siempre que queramos voy a utilizar para pegarlo el adhesivo nubo deluxe que tiene la punta fina y siempre va súper bien y lógicamente como os he dicho antes envejecer los bordes del papel antes de colocar el embellecimiento el embellecimiento no el embellecedor remarco los bordes para que no se vea el blanco del canto y ahora pues como veis doy cola a los restos de este troquelado que me sobra que además quita bastante trozo de papel con lo cual yo siempre me los guardo porque me encanta aprovecharlos la verdad es que queda muy bonito y bueno pues pego a cada lado todo lo largo y ahora lo que haré será cortarlos como os he dicho a la mitad a 15 centímetros así que pues los voy a cortar los cortaré y envejecer el borde del papel que quedará en blanco pues de esta manera tan sencilla aprovechamos unos restos de papel que no cualquier otro caso pues probablemente quedarían abandonados o los tiraríamos yo no lo tiro pero hay gente que sí ya he envejecido los bordes de los papeles y he numerado bueno he numerado las hojas como visteis y también he nominado las separaciones o nexos de unión que creamos con el resto las dos tiras de restos de papeles las he numerado o nominado con letras en esta posición porque no quiero equivocarme y colocar por ejemplo sin que me dé cuenta que estén los dos azules seguidos y los otros dos seguidos así que por eso los nexos de unión tienen este lomito de medio centímetro que hemos hecho bien pues necesitamos esto realmente lo que es es una espina falsa puesto que la misma las mismas hojas de alguna manera crean he creado esto para que esté pegado al lomo cómo va a ir pegado al lomo pues de la siguiente manera yo he cortado con una cartulina de un nueve centímetros y medio de ancho nueve centímetros y medio es un lomo guía interior yo lo he denominado así porque pues porque me va a guiar por donde tengo que colocar los lomitos veis que están he hecho las marcas por detrás se ve un poquito mejor no sé así bien he utilizado un trozo de cartulina de 19 centímetros porque 19 centímetros porque el cuerpo de las hojas o hoja base tiene 15 centímetros de altura y yo le he dado dos centímetros más por arriba y dos centímetros más por abajo con las por la sencilla razón de que quiero doblar esto hacia adentro y cuando peguemos el lomo interior esto quede como redondito y no cortado es pues porque se me ha ocurrido así lo podía haber cortado en recto también está estaría bien pero bueno he preferido que quedara como un poquito como más rematadito y así vale esto quedará doblado hacia atrás y estas líneas que he marcado aquí han sido bueno he marcado a dos centímetros por arriba como veis aquí sólo un lado porque abajo cuando coloque las las piezas allá donde acabe será donde doble porque así no me condicionan ningún doblez al marcaré a tres centímetros del extremo a tres centímetros y luego marcaré ocho marcas ocho marcas de cero con cinco centímetros o sea de medio centímetro ocho todas seguiditas y el resto que quedará serán pues otros tres centímetros porque ya lo calculado así por eso son nueve centímetros y medio el pedazo de cartulina y creo que no me deja nada más simplemente decir que lo considero una guía porque cuando coloque esto en esta posición y coja como veis aquí lo he marcado en rosa a b c d y dejaremos en medio una separación de medio centímetro y así conformará el total de lo que será el lomo en general bien cogeremos la a yo ya lo he marcado o doblando lo quiero que me quede lógicamente esta parte por eso seleccionado y he colocado ya los bordecitos estos decorativos y como es lógico si voy a colocar este lomito en el primer lugar veas no sé si se ve bien vale en primer lugar lo que haré será doblarlo en el segundo en la segunda marca y una vez doblado este extremo colocaré en la segunda marca no en la primera sino en la segunda lo pegaré así no me importa que aquí sobre porque lo he hecho a propósito lo que quiero es que todos estos me queden exactamente en la misma línea así que eso es lo que voy a hacer voy a dar cola luego en este caso solamente en el lomo y ahora haremos el rectito es un poco complicado cuando se hace el recto teniendo la cámara encima porque no puedes tener la cabeza así que permíteme un momento que lo hago más cerca de mi visión así muy bien como veis he dejado un poquito un poquito un poquito que se vea por aquí porque quiero que se vea ese redondito así cuando lo pedimos en la en el lomo real de lo que serán las tapas y eso así que este ya está pegado comprobamos por el otro lado que está correcto así y ya tenemos nuestras primeras espinas esto son las espinas reales pero también son bolsillos y también un en las hojas así que es perfecto es un aprovechamiento del de la historia un poco perfecta que es no pues vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas así que vamos de presita vale en la siguiente línea no en la otra la primera no la segunda y en línea lógicamente totalmente en línea si lo hubiera pegado en la siguiente marca estarían estas dos hojas pegadas o estos dos papeles pegados pero hemos de ir con cuidado para dejar la separación del medio centímetro así que ahora vamos a por la fe en este siguiente no en el contiguo pues eso aplicamos la cola en pequeña cantidad ya sabéis para que no se salga y no manche y no pegue en falso donde estamos colocando los papeles los papeles lo alineo lógicamente con con la línea anterior y ahora lo coloco ya sabéis no en la primera marca sino en la segunda porque donde vamos a hacer el recto es con la parte de arriba del pliegue así que alineamos con los lados como hacemos con cada una o hemos hecho con cada una de ellas presionamos para que quede bien pegadito y veis queda el reborde por la parte exterior se ve un poquito así que ahora lo que haremos será doblar con una pequeña separación ¿cómo lo vamos a hacer? pues con cuidado a ver si nos sale bien para ello lo que voy a hacer es coger la tabla de plegar lo podéis hacer con la cizalla colocándolo así ¿veis? marco justamente en el bordecito por fuera de la línea donde acaban las hojas del álbum y ahora voy a cortar esas esquinas o esos lados como he hecho en la parte de arriba porque solamente voy a doblar hacia adentro la parte central ¿veis? y así queda súper bonito y pulido así redondeado ¿veis? pues muy bonito y ahora ¿qué vamos a hacer? pues vamos a pegar estas dos alas digamos así las pegaremos hacia adentro y luego claro lógicamente no se van a ver porque van a ir pegadas al lomo interior por dentro del álbum a continuación lo que vamos a hacer es empezar a pegar las hojas de atrás hacia delante o sea desde la página o desde la hoja base número 8 vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarlas pegadas de manera que no me interrumpa abrirlo hacia un lado y hacia otro así que el bolsillo lo que haré será poner cola aquí, aquí y aquí de esta manera y en la posición correcta por eso no quito el número así lo tendré fácil para acabar cada hoja y si queréis que salga mejor aún podemos dar cola en este borde y en estos dos bordes porque así cuando lo coloquemos esta cola estará donde corresponde y no aquí que probablemente nos podamos equivocar subiéndola o bajando la línea de cola así que lo haremos de esta manera ¿veis? se ve un poquito un poquito nada más se ve el doblez porque si lo pego totalmente al fondo es probable que esto no lo podamos hacer correctamente así que vamos allá primero doy cola en la parte de la hoja y ahora en los bolsillos y como veis alineo con los lados y dejo un poquito que se vea el borde del doblez como os he dicho para evitar que que al voltear la hoja a un lado y a otro nos impida ese borde de la hoja poderlo hacer limpiamos con toallita seca y pasamos a la siguiente hoja que ya sabéis detrás hacia adelante es la 7 la presentamos primero y así nos queda claro qué parte tenemos que dar la cola en la hoja en este caso es este lado damos en la parte del bolsillo y colocamos siguiendo el recto del lateral con la hoja anterior eso tenedlo siempre en cuenta porque si no puede quedar desviado la línea de las hojas y quedaría muy feo bien ahora vamos a coger la siguiente hoja que será la número 6 la planteamos delante la giramos o la giramos no la cogemos damos la cola en la hoja en el bolsillo y colocamos siguiendo y comprobando con la hoja anterior que hemos seguido la línea con las demás hojas no nos olvidemos de hacer eso siempre exacto comprobando presionamos yo me ayudo de la toallita porque me es más fácil resbala bastante bien sobre el papel y ahora vamos con la siguiente hoja la siguiente hoja será la número 5 y la vamos a colocar en el sitio que le corresponde en este caso es aquí por lo tanto veis como van quedando por lo tanto donde tengo que dar la cola es en este lado de aquí esto siempre comprobarlo porque si damos la cola sin comprobarlo es muy probable que nos podamos equivocar y la peguemos o pongamos la cola en el lado que no va a tener bolsillo así que esto lo tenemos que tener bastante clarito antes de aplicar el adhesivo vamos con la siguiente veis como va quedando va quedando estupendo vamos con la otra que es la número 4 muy bien la planteamos la colocamos en su sitio y nos aseguramos que es donde tenemos que aplicar la cola sé que es un poco repetitivo y cansino probablemente pero es la mejor manera de que nos vayamos fijando en lo que vamos haciendo limpiamos bien y pasamos a la siguiente hoja que será la anterior la número 3 importante como veis el haberme colocado los los numeritos porque eso siempre es una pista ahí hemos comprobado que parte que tenemos que dar la cola en el bolsillo y alinear con las hojas anteriores es muy importante presionamos bien para que quede bien pegado y si hay un exceso de cola la toallita seca nos la va absorbiendo sin manchar sin manchar y al estar seca no humedece el papel que si no sería un problema porque los papeles terminarían estropeándose comprobamos igual hacemos el recto y presionamos de nuevo y ahora pues la última que será la primera en este caso así que la planteamos así y ya sabemos que aquí es donde tenemos que aplicar el adhesivo y ya por último colocamos la primera hoja y ya tenemos nuestro álbum por la parte interior como veis con tan solo dos hojas y dos tiras de papel hemos creado un álbum de ocho hojas con bolsillos ¿no es fantástico? con restos que tengo de la colección este troquel tan fantástico con este concretamente que es como de cinta de celuloide de fotografía y con este sellito de no este de aquí este sellito de la colección pues he hecho un apañito un apaño que es el siguiente con tiras con tiras de la de los restos este por ejemplo tiene el sellito que os he enseñado de la colección tiene el troquel hecho en cartulina marrón y uno de los recortables de los recortables que hay justo detrás de lo que es la carátula de la colección así que he hecho estas tiras que son de 15 centímetros de la misma altura que tienen nuestras hojas y que voy a utilizar en los sitios donde no hay bolsillo pero es una zona donde no hay decoración como aquí sino esta de aquí voy a colocar esto a modo de bolsillo para tener todavía más capacidad para colocar fotografías colocaré no sé si este o cualquier otro utilizo el mismo vale que este lo tengo ya pegado aquí por ejemplo también lo colocaríamos aquí aquí no porque ya hay bolsillo aquí no así que lo colocaremos aquí aquí ya tenemos y este otro pues o aquí o aquí probablemente aquí porque así se ve esta decoración de aquí del papel así que estos están sueltos he colocado la mariposa con foam de este de doble cara de relieve y bueno pues la cartulina la pegaré aquí y esto donde me cuadro y así pues cada una de ellas veis que como los papeles son bonitos luce totalmente aquí como era este trozo de papel que era el único que tenía que me diera la altura he puesto el sello para que no estuviera totalmente liso porque se veía solo el color de fondo así que me pongo con todo esto y lo iré pegando pero así de prisa para que lo veáis me encanta aprovechar los restitos de papel y también aprovechar las diferentes herramientas que que tengo y y recursos no os he dicho que con tinta negra he dado unos toquecitos para que quede un poco irregular el color y no se vea totalmente marrón sino en algunas partes un poco más oscuro como si estuviera ya como veis como está como roto de la sensación de que está me parece que en el fondo blanco lo podréis ver mejor así se aprecia quizá más en una luz tan mala que tendré que mejorar algún día esto ya veré dónde colocarlo la mariposa y con la con la nubo que tiene la punta fina es muy fácil aplicar en en los troqueles y en las piezas que son estrechitas porque de esta manera pues no damos cola en exceso y no se mancha demasiado de todas formas como veis yo siempre me ayudo de las toallitas de bebé seca que siempre saco unas cuantas para que se vayan secando y tener siempre a mano para pues para limpiar por eso que soy muy pesada diciéndolo siempre pero no viene mal de recordar y es que la toallita de bebé húmeda está muy bien para limpiar la superficie de trabajo o las manos o así pero si estamos trabajando en papel yo no lo recomiendo porque lo que hace es que moja el papel y termina por quitarse la la ilustración o la o la decoración del papel así que procurad siempre tener toallitas secas porque van súper bien bueno pues ya he seleccionado más o menos lo que voy a hacer lo que voy a donde las voy a colocar perdón y habéis visto como he colocado el dedo en la parte donde no tengo que dar la cola esto es siempre importante de buscarnos estos truquitos que parecen una tontería pero no lo son la verdad es que ayudan mucho porque a veces yo que sé estamos distraídos pensando en otra cosa y en ese momento vamos a aplicar la cola y y si no lo tenemos claro es probable que nos nos podamos equivocar así que yo hago lo mismo con esta la coloco le doy la vuelta sujetando con el lado con el dedo en el lado donde no tengo que aplicar la cola y así pues hago con todo limpio el exceso y las mariposas las dejo apartadas a un lado porque quiero ver como compaginar el grosor de por eso no las coloco esta me va a marcar las anteriores y ya veré como voy compaginando o combinando el grosor que tiene con con el foam que le he puesto detrás pues sigo con el proceso y aparto las las mariposas pongo el dedo donde no tengo que aplicar la cola aplico la cola ya veis con que es fácil con con la punta fina del del nudo para controlar la cantidad de cola que aplico porque así dejo el paso para colocar en el interior del bolsillo pues los marcos que vamos a colocar posteriormente y que habéis visto en en la presentación del proyecto limpiamos bien y ahora vamos a por la última y dejamos nuestra mariposa ah que son preciosas por cierto tengo que decirlo y pegamos el último bolsillito bien alineado y bien colocado bien lo que os explico del grosor de las páginas es verdad que la separación que hay entre página y página es más ancha que el grosor que tenga las mariposas pero es una manera de compensar en las hojas y y así pues bueno aunque aunque no tengan un grosor enorme sí que equilibra un poco el peso del álbum vaya lo que se puede conseguir con dos hojas de papel y algunos restos podemos hacer grandes cosas pues sí vamos con las tapas he utilizado cartón contracolado de un centímetro digo de un de un milímetro y medio de grosor y dos piezas de 16 por 15 y medio para las tapas y una pieza de 4 por 15 y medio para el lomo voy a o los o los en cuaderno individualmente por la sencilla razón de que voy a utilizar el lomo que se llama infalible que no tira como va independiente no tira del del de la tela ni de los papeles en caso de hacerlo con papeles veis que estoy doblando y marcando el ancho que tiene el o el grosor que tiene el cartón veis lo lo marco y luego hago el recto que no es un recto sino que es un poco en en oblicuo veis queda un poco desviado y eso hace que cuando coloquemos el lomo pegado con las tapas el extremo del alerón digamos así por llamarlo de alguna manera quedará por la parte interior de las tapas y no se verá por fuera esa es la intención cuando hago la marca está marcando el grosor del cartón contracolado esto lo hago siempre con este tipo de lomo infalible que la verdad es que funciona muy bien y yo lo suelo utilizar bastante por eso es porque es infalible porque a veces que queda muy tirante si no dejamos la separación correcta y entonces tira y se puede romper el pliegue de unión entre el lomo y las tapas ahora marco por fuera porque ahí es donde voy a colocar las tapas pero no sin antes lógicamente terminar de encuadernarlas dejo tened en cuenta de dejar ese ancho en las esquinas para poderlas cubrir y que no se vea el cartón contracolado yo me lo marco un poquito le aplico la cola hago lo mismo con el otro lado limpio el exceso con la toallita y ahora meto esa esquinita que queda hacia adentro y cuando doblo este este ala hacia la parte interior pues queda cubierto justamente la esquina del cartón y queda totalmente perfecto y ahora voy a hacer lo mismo con la otra tapa bien ya tengo las dos tapas y vamos a colocar el lomo infalible y lo colocaremos de esta manera va a quedar totalmente alineado y pegado hacia el centro pero si lo veis os lo voy a poner un poquito más cerca aplico la cola pero no llego justamente hasta el doblez ¿por qué? porque no quiero que cuando coloque la tapa y la tapa se se doble o sea se ponga de la forma natural cuando se coloca el álbum se vea que está pegado o tirante o se ve algo de cola al al manipularlo ahora lo veréis presionamos bien y ahora al doblarlo no se ve ni cola ni se ve que está pegado el canto al doblez no sé si me he explicado bien y lo mismo vamos a hacer con el otro ala aplicamos la cola un poquito separada de lo que es la unión o sea lo que es el canto del lomo y hacemos lo mismo alineamos bien hacemos que quede bien pegadito al lomo y aunque hayamos pegado pues se queda perfecto y voy a colocar para que quede más o sea aguante un poquito más estas pinzas para que quede bien sujeto y se vaya secando ahora que haya secado que es habéis visto que es súper rápido veis como queda no se ve ni restos de cola ni nada pegado donde no debe ahora vamos a cortar o vamos a cortar no vamos a pegar el lomo que el lomo mide 4 centímetros de ancho en las tapas pero en el álbum mide 3 y medio ¿por qué lo he hecho? pues porque no es una medida exacta y muchas veces cuando cuando queda por la parte interior como queda un ala que une la tapa este ala pues une esa parte que falta es un poquito más pequeño por eso me he hecho una línea para pegarla justamente en esa línea un poquito más interior es como medio centímetro dividido en dos esa parte que tengo que dejar y ahora para que no se vean las esquinitas pues corto un poquito en diagonal pero sin llegar hasta la parte del álbum dejo un poquito que es lo que va a cubrir el resto del lomo y quito un poquito de las esquinas muy poquito ¿veis? y ahora para pegar esta parte voy a utilizar la cola extra fuerte de estampería y la voy a extender con una paletina con la paletina esta de montejo que es suave y anchita y puedo distribuirlo bien en toda la superficie para que quede bien pegado lo hago con la cola extra fuerte porque como bien dice su nombre es más fuerte y queda mejor adherido así que ahora con cuidado y sin que se me mueva voy pasando la toallita seca para presionar en cada uno de los lomitos que se han creado en el álbum de esta manera si queda bien pegadito al fondo ¿veis? estupendo y ahora vamos a pegar el ala que une con las tapas lo extiendo también con la con la paletina la cola y ahora como veis presiono teniendo levantado el álbum para que luego no me haga un doblez raro presiono un poquito con suavidad pero contundentemente con la plegadera y así marco bien ese pliegue de separación de la tapa con el lomo presiono limpio con el exceso con la toallita y ya tenemos nuestro álbum montado y súper chulo y ahora vamos a colocar estos papeles la medida correcta es al revés los he puesto 15 por 14 y medio pero son 14 y medio por 15 ¿por qué he cortado en esta posición? porque he querido aprovechar la parte de atrás de estos recortables pero no quedarme sin quedarme con los mayores recortables posibles y era en esta posición en como he aprovechado mejor el papel pero no me he dado cuenta que la decoración del papel pues no era en horizontal sino que o sea era en horizontal y no en vertical pero bueno como está bastante difuminado el fondo pues tampoco se nota demasiado hay letras pero en lugar de verse en horizontal se van a ver un poco en vertical no pasa nada lo importante es que quede cubierto y que veáis que se puede aprovechar el papel si no lo hubiera hecho con cartulina marrón y tampoco hubiera pasado nada simplemente es que de repente he querido aprovechar más aún los restos que tenía de la colección he preparado fuera de cámara un montón de cositas cositas de de los recortables veis con este troquel de la misma colección en la que he hecho la tira de celuloide pues he cortado esta diapositiva digamos y lo que he hecho ha sido cortarla en papel pero luego cortarla cuatro veces en cartulina marrón y pegarla una encima de otra para que tenga un poquito de grosor porque al tener agujeritos no quería poner foam porque si no no se iba a ver a lo mejor no se iba a ver bonito y yo quería que quedara liso y con lo que he recortado las flores y cosas diferentes he colocado la cartulina marrón detrás y he vuelto a recortar para que quede un filo que se vea en color marrón y este sentiment es de Sin Lobos también diseñados por Nuneca que hizo para la marca canalla de la tienda de las manualidades y bueno pues he preparado estos mini tags ya pegados y con el eyelet colocado para ir decorando cositas en el álbum estos dos al final creo que no los he utilizado y estos son trocitos que han quedado de unos mini tags o etiquetitas que había pero como he cortado para para pegar la contratapa pues se ha quedado un poquito más cortito bien pues pego en la tapa lo que es en la en la decoración y ahora con este rotulador blanco pues hago como si fuera un cosido en la cartulina esta y voy empezando a pegar diferentes decoraciones en este caso voy a colocar los que he preparado de mini tags uno en cada contratapa que también podéis no colocar nada y colocar una fotografía pero bueno me ha parecido que ya que tengo los recortables pues aprovecharlos ya solo me queda explicaros el tema de los marcos yo he hecho marcos de dos tipos uno alargado que podemos utilizarlo en horizontal o en vertical y uno cuadrado tipo foto de instagram he hecho 14 de 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 foto instagram y 12 de 9x13 que sería un tamaño pues estándar más o menos os explico estos marcos los he hecho con la muesca esta con el troquel este este que tenéis aquí pues he hecho estos estas esquineras las medidas y las cartulinas he utilizado 8 unidades de cartulina me sobran trozos vale tanto de un lado usar algún tipo de cartulina como de otro para hacer 12 marcos de 9,8 por 13,8 centímetros que será para fotos de 9 por 13 y los 14 marcos de 10 de fotos de instagram serán de 10 con 8 por 10 con 8 centímetros que serán para fotos de 10 por 10 centímetros la forma la forma de sacarle mejor partido a las cartulinas pues de esta manera haremos 3 cortando 4 unidades de cada una de esas 3 de 13,8 y 9 por 8 o sea de las alargadas y de las cuadradas me salen 2 de esta medida 10,8 por 10,8 y luego otras 5 cartulinas para sacar las restantes de 10 con 8 por 10 con 8 que me faltarían tomad notas si queréis vale porque la medida de 10,8 o 13,8 o 9,8 pues muy sencillo lo explico esto lo dejo a un lado y os lo explico este tipo de troquel de esquina es para colocar las fotografías la esquina de la fotografía aquí y cuando yo la coloco aquí la esquina de la fotografía hay una distancia donde llega el tope por arriba y por aquí ¿veis? sumando esto que sobresale por cada lado me da aproximadamente 8 milímetros que todos los esquineros que hacen troquel de esquinas de este tipo unos que son así más redondos o que tienen una formita y tal ¿hacen lo mismo que son aproximadamente 8 milímetros? pues no lo sé el mío sí esto quiere decir que cuando tú si tienes otro diferente del que te muestro hace 2 milímetros por cada lado pues 2 milímetros que tienes que dar más por cada lado o sea así es o sea 2 milímetros 2 milímetros o 3 milímetros o 4 milímetros por cada lado no por este y este ¿me explico? por cada lado sumado son 8 milímetros más por eso cuando metemos la esquinita pues queda así ¿vale? queda así la esquina escondidita cuando nosotros hemos pegado que yo lo he hecho en otros en otros sitios he puesto ya pegado esto pues es un poco más complicado meter la esquinita porque yo pongo cola en la esquina de aquí pongo cola y lo pego pero sí que podemos hacer esto porque aquí no pongo cola sino que esto queda pegado pero esa parte queda sin pegar entonces la esquina quedaría así super puesta y no escondida como os estoy diciendo ahora ¿veis? quedaría así eso va dependiendo si lo dejáis suelto como lo voy a dejar yo en este caso que entonces la voy a poner por detrás y así queda esto como decoradito y tal y queda escondidita ahí la esquina o bien si está pegado la sacaréis de esta manera igualmente podéis poner y quitar las fotografías con este tipo de marcos espero que haya quedado claro así que yo como las voy a colocar tal cual están así dentro del álbum y os voy a explicar dónde este es el álbum ya terminadito he pegado algunas cositas ¿veis? que os había enseñado recortadas y ahora lo que voy a hacer es creo que es uno de cada que yo los he sumado pero no los he contado bueno uno y uno ¿vale? en cada lado irá uno y uno o uno así ya lo sé bueno uno y uno aproximadamente irán así 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 en los que hay bolsillo aquí creo que pongo un par de las cuadradas creo y estas quedarán una y una que las fotos son en vertical pues bueno da un poco igual porque no deja de ser las fotografías también las vemos en otro tipo de álbumes en los de en los donde las poníamos antes unas en vertical otras en horizontal así que bueno esta se puede poner así estas en dos y así sucesivamente y aquí a cámara rápida coloco los 24 marcos que serán el lugar para las 24 fotografías así que estoy muy satisfecha con el resultado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así ya acuérdate de darle al dedito para arriba dejarme un comentario diciéndome qué es lo que más te ha gustado de este álbum comparte si es tu gusto con aquellas personas que les que creas que les puede gustar este tipo de proyectos y no te olvides si no te has suscrito al canal suscríbete ahora dale a la campanita para que youtube te avise de lo que voy publicando y y poco más solamente y nada más y nada menos que daros las gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.